Y esto es una carta perfecta para el dueño de mi corazón, para ti Jesús Tú me robaste el corazón, tu sacrificio me dio vida Si Dios brinda, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Yo sin evidencia, ni aquel amor, que soporto en una cruz el dolor La evidencia porque soy la prueba, de una sangre que trae una vida nueva Mi padre me avivo, también mi Dios, solo tu nombre produce a dar mi voz El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor, y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor, que cambió mi destino Por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Por eso te busco y te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies Tú me robaste el corazón, sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida Y por eso te busco y te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente Y es el dúo, estrellita y mar y sol Y es el dúo, estrellita y mar y sol